¿Qué tal amigos, amigas? Preocupación por el Rey Carlos III y es que tenemos unas nuevas imágenes en las cuales se ve bastante más delgado, bastante más desmejorado y con las manos muy, pero que muy hinchadas, evidentemente esto es por el tratamiento, pero evidentemente también eso no quita que se esté preocupado por el estado de salud de él. Vamos a ver las imágenes, vamos a hablar sobre ello, de cómo va ese tratamiento, por qué han salido nuevas imágenes. Como ya sabéis, él va a seguir trabajando un poco en la sombra, es decir, reuniones, evidentemente estas reuniones pues él se va a poner de traje, va a recibir al primer ministro o a quien tenga que recibir, reuniones privadas, tranquilo, sin salir de casa, en las cuales pues en su despacho, en su salón, recibirá a quien quiera conveniente y eso sí, se va a hacer la foto para que se vea que está trabajando. Eso sí, también os digo que al hacerse la foto pues sale lo que sale y sale que está bastante más desmejorado y con las manos muy hinchadas. Os enseño las imágenes, mi gente... Y es que siguen muy preocupados los británicos con su rey, que bueno, guste más, guste menos el que tienen por ahora y evidentemente pues lo está pasando bastante mal. Vamos a ver exactamente, os voy a poner las imágenes mientras que os leo, no voy a leer esto, voy a leer otra otra web que me ha gustado más lo que comentan que en Informativos Telecinco, pero preocupación por el estado del rey Carlos III durante su tratamiento contra el cáncer. El rey Carlos III que se trasladó a su finca de Sandringan donde sigue trabajando entre bastidores el pasado 5 de febrero. No ha reaparecido hasta ahora, hasta el día de hoy y ha reaparecido mucho más delgado y como estáis viendo en la imagen, bueno, yo creo que... A ver, hay personas que son de manos anchas. En este caso, los que dan esta información es porque conocen, conocen de buena tinta el físico y lo han comparado con imágenes de hace varios meses del rey Carlos III. Bueno, una muestra de aparentar total normalidad y acallar todos los rumores que pueda haber sobre su estado de salud después de anunciar que tiene cáncer. Carlos III ha reaparecido por sorpresa la tarde de este miércoles en un encuentro con el primer ministro británico Rishi Sunak. Es lo que os estoy diciendo. Aquí lo que se está intentando es calmar a la sociedad de, oye, aquí estoy bien, estoy guapo, estoy con mi traje, con mi joya, con mi tal, con mi cual, pero realmente lo vemos más delgado, desmejorado e incluso con unas manos bastante hinchadas propias del tratamiento, de cualquier tipo de tratamiento de... intuimos que quimioterapia, ¿no? Algún tipo de quimioterapia, el pelo lo sigue teniendo, hay quimioterapias que son más leves y seguramente, pues, en esa... o no se le haya caído todo el pelo todavía o no se le va a caer simplemente porque hay quimioterapias que no se te caen el pelo, ¿vale? Quiero dejarlo claro porque de esto más o menos, pues, desgraciadamente, pues, estoy informado visiblemente más delgado y con las manos muy hinchadas. Es la primera vez que el rey cumple con esta audiencia desde que fuera diagnosticado con la enfermedad y os voy a enseñar más fotografías que hay por aquí, ¿vale? Vamos a poner en grande para que veáis un poco más o menos con el primer ministro que, bueno, aquí intentando en esta foto quizás, ¿no? aparentar, bueno, si os fijáis, incluso la chaqueta le está un poco volada, un poco bombacha, ¿no? al rey Carlos III evidentemente ha perdido algunos kilos, no le ha dado tiempo a comprarse una chaqueta un poco más un poco más ceñida y es lo que tenemos, ¿no? como decía, es la primera vez que el rey cumple con esta audiencia desde que fuera diagnosticado con la enfermedad es decir, el primer acto, entre comillas, oficial o el primer trabajo que va a hacer desde que se le diagnosticó eso sí, a pesar de que el tumor fuera detectado cuando estaba siendo tratado por un agrandamiento benigno de la prostata el monarca habría continuado con sus asuntos de estado entre bastidores hace dos semanas el rey Isunaki hicieron una llamada telefónica que fue más para ponerse al día que la audiencia formal que tradicionalmente celebran semanalmente entre ellos es decir, semanalmente pues se reúnen de parte con un poquito de lo que ha sucedido a lo largo de la semana qué pensamientos hay como yo creo que eso lo deberían de hacer aquí también en España de que el rey esté empapado de primera mano con el gobierno de qué es lo que se está haciendo en qué se está trabajando y el rey también apretar un poquito si ve algo mal incluso el gobierno apretar también a la casa real si ve también algo algo que se va fuera de lo normal bueno, el monarca ha querido mostrar que se encuentra bien dentro de lo que conlleva todo el proceso de recuperación evidentemente dentro de la gravedad de lo que es tener un cáncer con la publicación de fotografías y vídeos de esta cita tan importante a mí esto me parece realmente un show y un teatro que nos quieren hacer ver para aparentar que hay normalidad evidentemente, seguramente se recupere y bueno, esto sea para calmar las aguas pero que realmente si tiene que reposar y tiene que descansar que descanse que es que no estamos hablando que, bueno, tiene un cáncer y lo ha cogido a tiempo sí, pero es un cáncer que aunque se haya cogido a tiempo tiene 75 años y hombre, pues es un hombre mayor y yo creo que debería estar descansando y para algo, pues en una casa real pues además, yo creo que los británicos lo entenderían que hayan menos actos oficiales ¿no? bueno, como decía después de que el político expresara que era un placer verle el monarca bromeando diciendo que había habido pequeño vacío entre sus reuniones pero además ha querido mostrar que su sentido del humor sigue intacto de hecho, cuando Rishi ha dicho que era maravilloso ver al rey Carlos con tan buen aspecto este entre risas ha contestado es todo un trampantojo ¿no? pues yo creo que sí yo creo que sí que es más fachada que otra cosa bueno, el primer ministro ha querido dejar claro al padre de Guillermo y Harry que todo el Reino Unido está pendiente y muy preocupado por él un gesto que el Carlos ha agradecido es verdad las cosas como son allí son muy monárquicos y aparte me imagino ¿no? que las personas en su mayoría pues como son lógicas a personas que conocemos aunque no las conozcamos personalmente le tenemos cierto aprecio y entiendo que no querrán que le pase nada malo ¿no? Carlos ha agradecido muchísimo bueno, todos estamos detrás de usted el país está detrás de usted ha dicho Rishi he recibido tantos mensajes y tarjetas maravillosas la mayor parte del tiempo me hacen llorar ha reconocido Carlos sobre las muestras continuas de afecto que está teniendo todo el mundo recordar que su hijo Harry en los BAFTA ya también agradeció y anteriormente también perdón también agradeció en Air Ambulance aquella gala también primer acto oficial que hizo también agradeció la muestra de apoyo tanto para Kate como para el Rey Carlos III Zunaka ha aprovechado también para hablar sobre cómo las noticias del monarca sobre el cáncer han puesto de relieve muchas organizaciones benéficas contra esta enfermedad y es que esa alarma social que se ha creado ha sido para que muchos apoyen iniciativas perdón iniciativas contra esto ¿no? para apoyar más al cáncer investigaciones en fin bueno he oído que ha habido mucha más atención e interés en las principales y maravillosas organizaciones benéficas contra el cáncer lo que decía muchas de las cuales he sido patrocinador durante años ha dicho Carlos hacen un trabajo increíble en todo el país ha respondido el ministro lo hacen lo hacen ha añadido el hijo de Shabel II en la reunión en la que también hubo un encuentro de consejo privado han hecho también hincapié en la temprana detección de la enfermedad algo que había hecho el primer ministro anteriormente bueno a mí lo que me da un poco de rabia no sea vosotros es que tenga que suceder tenga que suceder algo grave ¿vale? para que nos concienciemos algo grave alguien famoso para que nos concienciemos de las cosas se tiene que morir un chico de Instagram muy famoso haciendo así para luego tener que ir a donar sangre o donar médula no tenemos que tiene que haber más promociones por parte de las autoridades del gobierno de las comunidades autónomas en que esto debe de ser casi obligatorio porque mañana nos puede pasar a nosotros y debería ser de casi obligatorio o de alguna manera incentivar a que vayamos incentivar de algún modo de que te den más puntos yo que sé a la hora de ir al médico si donas médula tener más prioridad yo que sé cosas así yo lo vería bien o sea si a mí me adelanta alguien por la derecha yendo al médico al especialista o lo que sea y me secuela porque él ha donado médula yo por mí perfecto yo firmaba no sé que lo vayan mirando yo doy ideas bueno obviamente como todos los demás estamos conmocionados y tristes y todos nuestros pensamientos están con él y su familia afortunadamente ese lo han encontrado muy deprisa dijo también su NACA BBC Radio Live Live el pasado 6 de febrero añadiendo que se esperaba que el rey recibirá el tratamiento que necesitara para que se recupere por completo fue el primero en decir de forma oficial que se había detectado a tiempo pero realmente comunicado de la casa oficial nos hemos tenido diciendo que se ha detectado a tiempo ¿vale? de hecho no se sabe ni qué tipo de cáncer tiene pero bueno insisto preocupación por esas manos hinchadas creo que está dentro de lo normal yo no le daría mayor importancia y nada mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo